La candidata de la coalición por Quintana Roo a la presidencia municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández, ofreció todo su respaldo para impulsar el desarrollo de los jóvenes con acciones como la construcción de instalaciones deportivas, generación de espacios culturales, opciones educativas y oportunidades de empleo. En un recorrido por León a Vicario, uno de los poblados más abandonados, por cierto, les prometió instalaciones deportivas cuando lo que se necesita es más voluntad de los políticos para resolver el tema de su centro de salud abandonado, pues en emergencias tienen que viajar hasta Cancún y con sus propios medios, pues no hay ambulancias. Se comprometió a gestionar opciones de educación universitaria tanto en la cabecera municipal como en León a Vicario y aseveró que fortalecerá el circuito turístico Puerto Morelos-León a Vicario para que los visitantes recorran tanto la cabecera municipal pero que lleguen también a León a Vicario, algo que no hizo en dos años.